Sí, luego de que la mamá de Fernando del Solar aseguró que no había podido ver a sus nietos tras la muerte del conductor, Ingrid Coronado le envió un contundente mensaje. Ingrid Coronado confirma que por el momento no ha accedido a que sus hijos tengan contacto con su abuela paterna, madre de Fernando del Solar. La conductora revela los motivos. Ahí hay una situación especial. Sí, mis hijos fueron engañados y ella sabe perfectamente a qué me refiero. Y yo no voy a jamás permitir que alguien le haga algo que dañe a mis hijos. Y finalmente, así se viven las consecuencias, pero finalmente ahorita ella tiene una enorme oportunidad para demostrar que está del lado de mis hijos. Finalmente es su abuela. Y a mí me encantaría que pudieran tener una buena relación, siempre y cuando juegue a favor de ellos. Y yo voy a hacer eso no solamente con ella, sino con todas las personas que rodeen a mis hijos. Mientras ellos no sean mayores de edad, yo soy la responsable no solamente de su crianza, sino también de su situación emocional. Sin embargo, asegura guarda un gran cariño a la imagen de Fernando, independientemente a los malos entendidos y problemas legales que se han derivado por sus bienes tras su muerte. Pues es que yo lo veo en mis hijos. Mis hijos tienen cosas de él y lo que tienen de él me fascina. Y mis hijos no serían ellos si no fuera porque son sus hijos. Y yo los amo y los adoro así. E incluso las cosas que hicieron que yo me enamorara de él, mis hijos las tienen. Yo creo que esa es la mejor manera en la que podemos ser recordados. Finalmente, Ingrid Asi respondió a las declaraciones de su expareja Charlie López, con quien mantiene una disputa legal por el inmueble en el que vivieron durante su matrimonio y quien ha externado además su apoyo a Ana Ferro. En su momento mostraré pruebas. Hay quien cree que litigando en medios va a presionar para que haya cambios a nivel legal y eso no va a pasar. Finalmente me da mucha pena que tenga que llegar a hacer eso. Yo le deseo todo lo mejor y siempre he actuado así. Las cosas al final siempre se saben y no por mí. Si es necesario, tendré que mostrar pruebas en su momento. Yo espero que no sea necesario.